En primer lugar, pues agradeceros el interés que transmitís participando en este pequeño evento. Esperamos que no solamente sea interesante, sino que pueda llegar a ser provechoso para la actividad que hacen vuestras organizaciones. Hay organizaciones con un perfil de empresa, de centro tecnológico. Nosotros lo que buscamos con este webinar no es solamente dar a conocer, sino en la medida de lo posible poder llegar a colaborar en diferentes tipologías de proyectos o de actividades. Creo que la temática es interesante no solamente porque la presentemos nosotros, sino porque dentro de las tecnologías aditivas, las tecnologías aditivas de plásticos y composites, y más específicamente las de composites, están generando un gran dinamismo tecnológico y un gran dinamismo comercial. Y lo que nosotros vamos a presentar, que es el preformado aditivo, es algo un poquito diferente. Hoy por hoy solamente una empresa que se llama 90 Labs, Suiza, está trabajando en esta temática. Los que venís del mundo de los composites sabéis que el preformado es la fase más compleja y más costosa a la hora de hacer un composite de altas prestaciones, es decir, de fibra continua, y nosotros nos hemos focalizado, o esta línea de trabajo que presentamos, se focaliza no en obtener la pieza final de composites, sino en obtener la preforma que después se impregnará en una resina, en este caso termoestable, o inicialmente vamos a hacer una presentación para hacer preformas de composites termoestables, aunque podría ser también de composites termoplásticos. Pero bueno, en cualquier caso pensamos que es un tema novedoso, aunque nosotros llevamos aquí ya varios años trabajando en él. Nosotros somos un grupo de trabajo dentro de Tecnalia. Creo que la mayoría conocéis lo que es Tecnalia, un centro tecnológico bastante grande, multisectorial, multitecnología, pero en concreto nuestro grupo de trabajo está escrito a lo que sería el grupo de industria y movilidad, y dentro de industria y movilidad hay unas plataformas tecnológicas y estamos enclavados en lo que sería el mundo de los plásticos y composites. Y dentro de plásticos y composites, una pequeña línea de trabajo que se llama fabricación aditiva de plásticos y composites. Y vamos a hacer esta presentación dos personas, mi compañero Enrique Hernández, que es investigador y que está terminando, bueno, redactando la versión final de su tesis doctoral relacionada con este tema, el preformado aditivo, y yo mismo, pues Luis Valenzuela, pues el gestor de proyectos de este grupo de trabajo y de esta línea de trabajo, ¿vale? Sí, nada, si me permites hacer un inciso Luis, cuando tengáis alguna pregunta o tengáis alguna duda, en la aplicación permite tener un chat por el cual podéis escribir. Yo voy a estar con el ordenador escuchándoos por el chat y al final de la presentación, pues tendremos una pequeña ronda de preguntas. La estructura un poco de la presentación va a ser, va a comenzar Luis un poco con el contexto de la tecnología e introduciendo también mercado. Después entraré yo con los factores clave de la tecnología, que sería un poco el core de mi tesis doctoral. Y finalmente Luis comentará, pues las potenciales aplicaciones, las piezas que hemos fabricado, los prototipos, etcétera, ¿vale? Eso es, gracias Enrique. La idea es que lo nuestro sea una introducción y en la medida de lo posible vosotros nos sintáis totalmente libres después de hacer no solamente preguntas, sino comentarios respecto a si pensáis que la orientación de la propuesta es acertada, si pensáis y compartís que si responde mucho o poco a necesidades de mercado y si pensáis que hay otras tecnologías competidoras que se aproximan demasiado a la nuestra. Creo que todo eso puede ser, es de interés para los que están escuchando el webinar y también es de interés para nosotros porque lógicamente necesitamos estar abiertos a todas las ideas, por supuesto vengan de donde vengan. Vale, pues en primer lugar lo que la introducción o contextualización a esta temática es que, bueno, ADIPREF es el acrónimo que le hemos puesto en donde no hemos tenido que pensar mucho, ¿no? ADIPREF es el acrónimo secreto de todo esto. Creo que si conocéis el mundo de los composites, son los composites reforzados con fibra continua los que aportan unas prestaciones mecánicas más altas que permiten competir con los metales en espesores similares. Y por lo tanto, en esta primera versión o en este primer acercamiento al preformado aditivo hemos empezado con fibras, con composites de fibra de carbono o preformas para hacer composites con fibra de carbono. Esto lo quita para que podamos trabajar y de hecho hemos fabricado filamentos y también con fibra de vidrio y con fibra de Kevlar y sabemos que a futuro es factible que podamos combinar esos tres tipos de refuerzos en una misma pieza, etc. Pero inicialmente, tanto el trabajo de Enrique como el del resto del grupo fundamentalmente está buscando campos de aplicación partiendo de refuerzos de fibra de carbono. ¿Qué quiere decir que fabricamos una preforma? Pues lo que estamos haciendo es una pieza que no tiene las dimensiones ni la calidad superficial ni la compactación de una pieza final porque es solamente una preforma. Ya sabéis que una preforma posteriormente habrá que impregnarla y para impregnarla pues aplicaremos, estamos pensando lógicamente en procesos fuera de autoclave, o sea, o RTM o infusión, dependiendo de los requerimientos que tenga esa pieza. Por lo tanto, vamos a hacer una preforma por un proceso aditivo tratando de no perder ninguna de las ventajas que aporta la fabricación aditiva. Es decir, complejidad geométrica la máxima posible. Trabajamos impresión. Esto no es algo parecido al micro ATL. O sea, hemos considerado que es muy, muy interesante el poder trabajar esa impresión porque de esa manera no tenemos limitaciones geométricas. Podemos hacer zonas huecas. Sabemos que después habrá un molde en donde habrá que ocupar esas zonas huecas con machos, con piezas de silicón adicionales, etcétera. Pero bueno, eso como en cualquier otro proceso convencional de moldeo de composites. Pero es muy interesante que penséis y que estéis seguros de lo que es el preformado. E insistimos en esto porque no hay ejemplos. O sea, solamente Nintilabs está haciendo preformas de refuerzo de fibra continua cargadas con una matriz termoplástica que después se van a consolidar con presión y temperatura como si fuera un órgano sheet convencional. Nosotros estamos haciendo algo muy parecido. Estamos haciendo una preforma en la que fundamentalmente hay fibra de carbono y una pequeña cantidad de binder que posteriormente la tenemos que consolidar impregnándola en una resina termoestable en esta primera etapa. Como hemos dicho, en siguientes etapas haremos algo parecido a lo que también está haciendo Nintilabs con las diferencias que existen entre lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros. Bueno, ¿cuál es la necesidad a la que responde esto? En primer lugar, pensamos que sigue siendo vigente el driver aligeramiento. O sea, no solamente por razones de eficiencia y de sostenibilidad, por razones estrictamente funcionales, sí que queremos que fundamentalmente en el sector movilidad, pero no solo en él, los componentes, los sistemas, sean lo más ligeros posibles. Y lo más ligero posible se consigue utilizando composites, lo sabemos. Tradicionalmente lo ha utilizado fundamentalmente el sector aeronáutico, aeroespacial, de corte ocio y no mucho más. ¿Por qué no se ha extendido a más sectores o a sectores de series medias o sectores en los que el target de costes es muy diferente al de aeronáutica? Pues por sus costes de fabricación. Costes de fabricación asociados a los materiales que son caros, pero también al proceso. ¿Y por qué son caros los costes de fabricación? Bueno, no solamente porque el carbono sea caro, porque como estamos diciendo, esto se puede aplicar a refuerzos continuos de Kevlar o de vidrio en sus diferentes calidades. Pero es caro porque hasta ahora un proceso de preformado de fibra continua requiere partir de unas telas, esas telas hay que cortarlas, hay que apirrarlas para hacer un stack, tenemos que conformarlas en un molde de preformado y para posteriormente pasarlas a un molde de RTM en el que inyectaremos la resina y posteriormente tendremos que hacer unas operaciones de mecanizado si lo que queremos es obtener una buena, digamos, optimización topológica de la pieza. O sea, ¿qué es lo que podemos conseguir con composites? No solamente utilizar un material ligero de partida, sino podemos extremar, por decir de alguna manera, la optimización topológica. Pero hoy por hoy o hasta ahora, los procesos de moldeo de composites llevan a piezas básicamente continuas, o sea, una tipología de superficie continua y por ello es necesario después hacer unas operaciones de mecanizado que no solamente son costosas, sino que además nos hacen perder bastante material. ¿Qué es lo que pretendemos con la fabricación, con el preformado aditivo? Bueno, que todos esos vaciados ya salgan en la propia forma, porque lo podemos hacer. Podemos hacerlo en función de los diámetros, de las secciones de los diámetros que utilicemos y de la forma de imprimir. Podemos obtener más o menos resolución y, por lo tanto, podemos adecuarnos a los vaciados que pudieran requerir cada uno de los campos de aplicación en los que estamos pensando. Por lo tanto, ya veis que, en principio, el potencial de mejora competitiva del preformado aditivo es muy alto porque, hoy por hoy, el proceso alternativo, sea manual o sea automatizado, requiere de un número elevado de pasos y de unos equipamientos, bueno, pues yo coste y horario, pues es costoso también. ¿Vale? Entonces, vemos que si simplificamos tanto el proceso como los costes, reducir los costes de la fase de preformado, la pieza final va a tener una reducción de costes muy significativa y va a permitir extender el uso de estos composites de altas prestaciones a campos de aplicación en donde, hoy por hoy, por razones de coste no se extienden. Pero la necesidad está ahí. Muy bien. Quiero hacer hincapié en que hemos tratado de una manera, digamos, consciente de ser lo más puristas posibles en el sentido de que queremos hacer una pieza con muy alta complejidad geométrica y sabemos que eso es complejo en composites porque alta complejidad geométrica, pues implica no aplicar presión. Los procesos que sí que aplican presión tienen un rodillo, ese rodillo podemos hacer piezas o imprimir piezas sobre una superficie que puede ser plana o no plana, pero ese rodillo compacta. Siempre se está buscando obtener la pieza final. Nosotros que somos del área de composites en el que llevamos, bueno, pues, veintimuchos años trabajando, sabemos que es difícil pensar en altas prestaciones en composites si no hay una muy buena compactación. Es un poco el caballo de batalla, ¿no? Más compactación, más cantidad de refuerzo, menos porosidad. Con este proceso, con el preformado aditivo, lo que queremos es incorporar la fabricación aditiva para obtener piezas de composite que al final, después de los posprocesos necesarios, tengan las mismas prestaciones que tiene una pieza hecha con un sistema tradicional. Esa es la gran diferencia respecto a los actuales procesos de fabricación aditiva de pieza final, de fibra continua, en los que lo que se busca es mejorar las prestaciones de la pieza final, las prestaciones mecánicas, asumiendo que no se puede llegar a conseguir las propiedades de una pieza hecha por un sistema tradicional, sino que lo que se busca es mejorar las prestaciones mecánicas respecto a lo que sería una pieza de plástico técnico. Más o menos técnico, pero un plástico técnico. Nosotros no, nosotros queremos acercarnos y, a medida de lo posible, igualarnos a las propiedades mecánicas de un composite convencional, compactado de una manera convencional y con un nivel de porosidad que sea el asumible por cualquiera de los sectores que hemos mencionado antes. Bueno, os hemos comentado que este no es un divertimento tecnológico. O sea, hay bastantes empresas que están trabajando en líneas paralelas. Como decimos, ahí tenéis una relación de empresas muy centradas en los procesos aditivos de composites. Hay algunos procesos de composites reforzados con fibra continua, pero están más adaptados a resinas fotocurables. Nosotros no estamos trabajando con resinas fotocurables, sino que, como os va a explicar a continuación Enrique, trabajamos con binders o resinas termoplásticas. Pero veis que, bueno, que el dinamismo tecnológico es elevado, ¿no? Y, por lo tanto, pensamos que, bueno, que la estrategia que planteamos es acertada. Pensamos que puede ser acertada. Con respecto a los composites, y así es un material de futuro, pues, bueno, yo creo que si revisáis cualquiera de los análisis de tendencias que hay actualmente en el mercado, actualizados a partir del año 2000, 2022, en todos ellos se mencionan las tecnologías de composites como no solamente prometedoras, sino que son una realidad que están creciendo, pues, a un ritmo del 7% anual aproximadamente. Y, por otra parte, las tecnologías aditivas también lo están haciendo, a un ritmo de crecimiento todavía muchísimo mayor. Por lo tanto, creo que estamos, bueno, ante dos caballos que están galopando a tope. Sabemos que todavía el mercado no es maduro, pero el hecho de que no sea maduro tiene una ventaja. Y es que ahora nos podemos posicionar y podemos generar barreras tecnológicas más fácil que cuando el mercado sea más maduro. O sea, sabemos que primeramente se empiezan con las soluciones técnicas más sencillas, más robustas. A medida que empieza a haber patentes protegiendo esas estrategias de trabajo más robustas y más sencillas, hay que irlo complicando todo. Ahora que el mercado no es maduro y que la tecnología está en ebullición, es cuando podemos encontrar oportunidades para hacer patentes, bueno, de procesos bastante más robustos. Si pensamos que este es uno de ellos, nosotros esto ya lo hemos patentado hace tres años casi, y por lo tanto, pues, nos sentimos seguros de poder utilizar durante unos cuantos años o más como base la patente que tenemos. Y, bueno, le paso la palabra ya más a Enrique, que él, bueno, pues, os va a tratar de transmitir lo que son las claves de esta tecnología. Eso es. Vale, gracias. Buenos días a todos. Bien, un poco Luis ha hecho una introducción de los composites reforzados de fibra de carbono continua de termoestables, con matriz termoestable, y un poco el proceso de preformado, ¿no?, y las limitaciones que tiene en cuanto a las geometrías que se pueden fabricar de las piezas. Creo que todos estamos de acuerdo en que el proceso de preformado lleva un uso extensivo de útiles herramientas y moldes. Y, bueno, en este contexto, pues, surge la fabricación aditiva, particularmente la de fibra de carbono desde 2013, cuando Marforge lanza esa solución al mercado, esa impresora que tiene doble cabezal, ¿no?, cuando uno imprime la fibra de carbono continua, un filamento de 1K, son mil hebras de filamento por mil hilos por hebra, perdón, y con el otro imprimía la poliamida 12, ¿no? Entonces, desde 2013, todo este mercado ha ido evolucionando, han ido saliendo diferentes soluciones. Luis ha mencionado los suizos en IT Labs, también están los rusos Anisoprint, y hay un montón de empresas. Entonces, básicamente, lo que consiste, bueno, nosotros nos hemos centrado en la técnica de FDM, de fabricación aditiva por FDM, que sería, o fabricación de filamento fundido, porque nos permite, sobre todo nos permite obtener esa gran flexibilidad en la obtención de las piezas, ¿no?, de las preformas. ¿Por dónde ha ido un poco el mundo de la fabricación aditiva de fibra de carbono reforzada? Bueno, pues sobre todo en fabricar pieza final con una matriz termoplástica, que puede ser PLA, puede ser, se ha trabajado también con muchas diferentes poliamidas, se ha trabajado también con hasta PIC, PPS, suena también bastante, y estas matrices termoplásticas ya incorporan el refuerzo de la fibra continuo. Lo incorporan en una cantidad relativamente baja, utilizan un K, tres K de fibra de carbono, y el diámetro de los filamentos puede rondar desde los 0,36 milímetros, el diámetro nominal hasta los 0,64, etc. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, indagando un poco y viendo un poco el estado del arte, las desventajas que permite esta tecnología de fabricación aditiva de fibra continua de pieza final es que obtenemos unas propiedades mecánicas de la pieza relativamente bajas que no son comparables con las de un composite convencional, fabricado por métodos convencionales. Básicamente se debe porque se crean poros dentro y entre los cordones por la falta de adhesión durante el proceso de impresión y a la falta de la obtención de grandes volúmenes de fibra. Entonces, bueno, recientemente, ¿por dónde pasa el futuro de la fabricación aditiva de fibra continua? Bueno, tenéis un artículo de la revista Compus H World el año pasado, creo que es de 2022, en la que hablaban que, bueno, un poco este campo va a ir tirando por la hibridación o con la combinación, como decía Luis, con procesos de moldeo por vía líquida. Concretamente nosotros hemos utilizado el moldeo por transferencia de resina y la infusión de resina al vacío. Pero, bueno, hay muchos procesos más, pero lo importante es que nos centremos que va a ser necesario hibridar esta tecnología de fabricación aditiva con otros postprocesos que le confieren una matriz termoestable. Bueno, entonces, en esta diapositiva os muestro un poquito, es una imagen del artículo que os comentaba, de la revista y diferentes empresas en las cuales nos hemos estado comparando. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vayamos al núcleo del asunto. Básicamente en Tecnalia lo que planteamos fue utilizar la fabricación aditiva, el FDM, como un proceso intermedio para obtener esta pieza, no pieza final, sino pieza intermedia o preforma. La preforma sería un conjunto de una matriz termoplástica, un recorrimiento termoplástico reforzado con la fibra de carbono contigo. Vale, entonces, en la diapositiva lo que estáis viendo es un poco el flujo de procesos. Partiríamos de unas materias primas, que sería una granza termoplástica y un roguín de fibra de carbono continua para fabricar el filamento, el filamento de fibra reforzado. Después aplicaríamos el propio proceso de preformado aditivo o impresión de la preforma. Aplicaríamos, bueno, inyectaríamos la matriz termoestable en un postproceso posterior para finalmente obtener el composito. Entonces, mi trabajo, o sea, fundamentalmente mi trabajo se ha dividido en dos partes. La primera parte es un poco el poner un poco las bases científico-químicas, estudiando las relaciones intermoleculares entre este recubrimiento del filamento y la matriz termoestable que le conferimos después al composite. Y después tiene otra parte ya de optimización de variables de proceso. Una vez hemos estudiado, hemos sentado las bases científicas relativas a los procesos intermoleculares. Bueno, pues ahora nos vamos a los procesos. Tenemos que ponerla puesta a punto de la máquina y estudiar variables como la presión, la temperatura, el tiempo de curado, la cinética de la reacción, la medida de un poco de la miscibilidad o qué es lo que ocurre entre el termoplástico y la epóxia. Entonces, mirando un poco el diagrama de flujo que os he puesto en la diapositiva, el proceso tanto de filamento como de preformado aditivo está correlacionado con el de impregnación de la matriz termoestable posterior. De forma que el recubrimiento termoplástico con el que hacemos, el recubrimiento termoplástico de la fibra de carbono continua con el que hacemos el filamento debe proporcionarnos dos aspectos. El primero es que debe ser soluble o parcialmente, bueno, idealmente soluble o parcialmente miscible con la resina, con la matriz termoestable posterior. Y el segundo es que nos permite imprimir esta fibra de carbono continua. Y luego ya obtener, bueno, las variables de proceso que llevarían a una madurez tecnológica del preformado aditivo. Entonces, respecto a los materiales, bueno, hemos utilizado, inicialmente comenzamos introduciendo 12K, utilizando fibra de carbono 12K. También nos planteamos la posibilidad de subir hasta 36K, pero vimos que no era viable a la hora de hacer los filamentos. Y nos quedamos, posteriormente, en las soluciones que trabajamos ahora son en torno a 24K. Respecto a las avanzas termoplásticas, los recubrimientos de esos termoplásticos del filamento de impresión 3D, bueno, aquí os listo en la tabla de la diapositiva unos cuantos que nos planteamos como partida inicial y todos ellos tienen una relación con la matriz termoestable, ¿no? Que sería una epoxi. Por ejemplo, el policarbonato comparte estructura química, las fenoxis, una resina fenoxi termoplástica. Es conocida en la literatura del arte por ser miscible bajo ciertas condiciones con la resina epoxi, diferentes poliuretanos. La PCL también era un candidato bastante interesante porque tiene una temperatura de fusión bastante baja, lo cual nos daba bastante juego y bastante holgura luego en los posprocesos, los de moldeo, en los de inyección por RTM, con los tiempos de curado de la matriz termoestable y diferentes copolímeros, elastómeros, pues porque pensamos que sus propiedades cauchosas combinadas con la matriz termoestable, pues podían darnos ciertas ventajas. Respecto a la matriz termoestable, bueno, es bicomponente mezclada estequimétricamente con un endurecedor y es una resina líquida, transparente y ampliamente utilizada en el ámbito de los combustibles. Vale, ¿cómo podemos hacer la fibra de carbono imprimible? Bueno, para hacer la fibra de carbono imprimible primero debemos partir de la base de unos filamentos y para hacer estos filamentos nosotros hemos utilizado una extrusora monotornillo por la cual acoplamos un cabezal de recubrimiento de cable, el proceso sería muy similar al de la fabricación de cables, vertimos la granza sobre la extrusora y el polímero fundido va recubriendo la fibra a medida que pasa. Esta fibra la enfriamos y obtenemos filamentos, como os he dicho inicialmente, con fibra 12K y posteriormente las optimizaciones en las piezas que estamos haciendo ahora de 24K con un diámetro nominal de 1,75. Los termoplásticos con los que nos quedamos tras un protocolo de cribado y una serie de ensayos químicos, teóricos y vista del microscopio y de misteribilidad y solubilidad, nos quedamos con el policarbonato gracias a su estructura química similar a la epoxi, que básicamente es de GEVA, la FENOXY, que también compartía grupos que podían abrir el anillo epoxídico de la epoxi, la PCL gracias a su baja temperatura de fusión y el SBS, como se comentaba antes. Entonces, os muestro un poco las micros tomadas por SEND de la sección transversal de uno de los filamentos de 12K, que como podéis ver, el núcleo del filamento está compuesto de la fibra seca, es decir, el recubrimiento termoplástico no ha llegado a impregnar la fibra, lo cual es ventajoso porque eso favorecerá que luego la matriz termoestable permita mojar bien las fibras sin tener ese agente externo termoplástico. Yo os he puesto también la imagen de algunos de los filamentos que he encontrado en la literatura del arte en diferentes trabajos. Es la imagen de la izquierda, ¿vale? De la izquierda abajo serían un poco los filamentos de MacForce con diferentes secciones, ahí aparecen 036, 048, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Nuestros filamentos están compuestos, tienen más diámetro pero tienen más fibra. El porcentaje en peso de fibra de estos filamentos sería en torno a un 35%. Vale, de acuerdo. Respecto a la puesta a punto de la tecnología de preformado aditivo, bueno, lo primero, comentar la diferencia con un proceso de aditivo, bueno, de CDM convencional, de termoplásticos convencionales. En el CDM convencional se produce el efecto éngulo, ¿no? El filamento que está sólido en torno al puente térmico empuja el filamento, el termoplástico fundido de la boquilla. En nuestro caso, este proceso físico no se da, ¿no? Porque tenemos un core de fibra que no se va a fundir y únicamente el recubrimiento termoplástico que, en el cual está empaquetado a la fibra, actuaría como vehículo, reblandociéndose por la boquilla y permitiendo la adhesión de las fibras. Para esto tuvimos que hacer varias modificaciones en el hardware, en concreto modificamos la boquilla hasta aumentar su diámetro nominal a 1,75, mecanizamos un puente térmico ad hoc, tuvimos que modificar también las ruedas del engranaje imprimiéndonos unas en poliuretano porque al tener tan poca capa de... el espesor ser tan fino del recubrimiento termoplástico, bueno, pues agrietaba si poníamos unas metálicas y tuvimos que incorporar también un mecanismo de corte, ¿no? En forma de tijera. Es una espiral que con varios finales de carrera que sube y que baja y que nos corta el filamento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varias... hemos planteado varias situaciones, pero en un salto de capa, tú imprimiendo un termoplástico convencional, tú puedes dejar de instruir, tú puedes dejar de instruir y moverte a otro punto. Con la fibra continua, no, porque lo que estarías haciendo es estirar toda la fibra y desarmarías la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué implica también el incorporar este dispositivo de corte en el hardware? Bueno, pues que hay que hacer todas las modificaciones en el software. Hemos desarrollado un pequeño programita, un script de Python, que lo que hace es recibir los archivos GECO desde del slicer. El slicer que nosotros usamos es Simplify 3D, no es cura. Modificamos estos archivos GECO de calculando las trayectorias en las cuales tenemos que aplicar los puntos de corte y luego se lo pasamos a la impresora. Es el propio micro de la impresora el que ejecuta, bueno, el que levanta el cabezal cuando le toca, ejecuta el corte, etcétera. Vale, pasando un poco al proceso de preformado aditivo, aquí os enseño un vídeo, se ve un poco lagueado, pero bueno, os enseño el vídeo de la impresión de una barra en forma de T. Es una barra que, bueno, no se aprecia en la imagen, pero tiene dos secciones con diferentes espesor, una sección B y una sección C. Un poco las condiciones hemos jugado con diferentes alturas de capa. Hemos variado la altura de capa desde 1,35 hasta 1,8, cambiando obviamente la relación con el ancho de extrusión y la velocidad de impresión, bueno, pues es relativamente lenta. Estamos hablando que si cuando imprimo ABS, pues estoy a una velocidad de impresión de 30 milímetros por segundo, pues imaginaos, pues en torno a 10 veces la velocidad de impresión. La preforma está impresa unidireccionalmente, pero bueno, esto fue una de las primeras piezas que hemos conseguido, que conseguimos hacer en su vida. Vale, os enseño también estos dos vídeos, en el de la izquierda, bueno, es un detalle, es una amplificación del vídeo anterior imprimiendo la preforma en forma de T. Podéis ver que la fase blanca es el termoplástico, en este concretamente es la resina tenoxic que os he dicho. Y en el siguiente vídeo es un vídeo ilustrativo del corte, del mecanismo de corte, cómo corta el filamento. Bueno, a modo de ilustración. Vale. Vale. En lo que confiere a la inyección de la resina termoestable, los procesos posteriores. Os voy a explicar las pruebas que hemos hecho por moldeo de transferencia de resina y después la infusión al vacío de la resina. Aquí lo que os muestro es esta preforma que fabricamos en forma de T con diferentes secciones, se introduce dentro del molde, se precalienta a una cierta temperatura para permitir, bueno, la temperatura, hemos pretendido que sea en torno a la temperatura de transición vitria de termoplástico de la preforma para que, bueno, aumente la movilidad de sus cadenas. Cerramos el molde, apretamos, llevamos hasta la temperatura de inyección e inyectamos la mezcla de la epoxi con el endurecedor a la temperatura ambiente, ¿no? Todo esto en vacío con una estrategia de inyección lineal y después cerramos el circuito de salida, aplicamos presión, entorno a 2 bar y esperamos un tiempo. Después cerramos todo el circuito y llevamos a cabo las etapas de poscurado, que serían 90 grados a 90 minutos y luego 120 grados durante 120 minutos. Y obtendríamos, bueno, pues ese composite que veis ahí. En la infusión al vacío de resina, bueno, este posproceso lo hemos empleado sobre todo para fabricar probetas, para ensayos de flexión y tracción. También estamos haciendo diferentes pruebas a diferentes temperaturas. Ya os digo que hay que optimizar, hemos tenido que optimizar las variables del proceso e incorporar incluso membranas con tecnología VAP, etc. Y, bueno, básicamente se precalentaría el molde con la preforma en su interior, hecho ya el montaje. Se mezclaría a temperatura ambiente la resina con el ingrecedor en su relación estequiométrica y se inyectaría en vacío esta resina y se metería directamente al horno para aplicar los poscurados, que son los mismos, 90 grados durante 90 minutos y 120 grados durante 120 minutos para este sistema termoestable. Vale, de cara a comentar un poco los resultados. En esta diapositiva os muestro mucha información. Me gustaría que primero nos centráramos en el corte transversal del AT, del composite del AT. Ahí os muestro, son unas micros tomadas. Y lo fundamental, lo que quiero que os quede claro de esta imagen es que, bueno, fueron los primeros ensayos, pero ahí veis muy bien diferenciado el recubrimiento termoplástico. Veis los filamentos como se encuentran empaquetados y también veis un poco la impregnación de la fibra por una fase más clarita, que no son esos seis lotes de termoplástico. Hay una gran cantidad de termoplástico, como podéis ver dentro del composite, que sería la matriz epoxi que ha sido inyectada y ha impregnado la fibra. A la derecha lo que os muestro es una amplificación, son una amplificación vistas al microscopio de varios cortes. El de arriba sería el de una preforma, no de un composite, y el de abajo sería el del propio composite. ¿Por qué os muestro estas imágenes? Bueno, para que veáis un poco la diferencia en la densidad de compactación de las fibras de la preforma, que la fase gris, las fibras serían los circulator blancos con respecto a la del composite. La fase gris oscura sería el termoplástico en la preforma y la fase gris clara sería la resina epoxi que ha impregnado y ha mojado las fibras. Algunos de los problemas que nos hemos visto en los ensayos de inyección de resina del RTM, perdón. Bueno, nos hemos encontrado con que, debido a que la adhesión entre los cordones no era suficientemente buena en las primeras pruebas, se producían canales preferentes o risk tracking, por los cuales la resina fluía rápidamente y esto sumado junto a la baja permeabilidad de las fibras, en un primer momento producía que la resina fluyera toda pastilla por estos canales y no llegara a impregnar de todo la preforma. Por eso luego veis en el corte esta diferencia tan notable entre el termoplástico y el termoestable, que no se han llegado a amistibilizar o a solubilizar. Esto posteriormente ha llevado a unas etapas que están reflejadas en mi tesis doctoral, una serie de baterías de ensayos y optimización de variables. Y luego, más problemas que nos hemos encontrado, bueno, pues estos canales preferentes también nos favorecían la aparición de burbujas dentro de la preforma, entre el molde y la preforma y estas burbujas luego daban lugar a porosidades abiertas o internas. Respecto a una de las etapas de optimización, bueno, pues tras imprimirlos, tras hacer los filamentos con 12K, con 12K, con fibra 12K, nos planteamos la posibilidad de aumentar la cantidad de fibra y decidimos hacer filamentos con 24K. Las micros, bueno, os muestro a la derecha de la diapositiva unas micrografías tomadas por SENT del corte transversal de uno de los filamentos obtenidos con 24K. El recubrimiento en este caso es policarbonato. Veis que el espesor del recubrimiento debería ser en torno a 0,2 micras y el diámetro nominal del filamento es 1,75 milímetros. El porcentaje en peso de fibra en el filamento es en torno a un 65%. Acordaos que en los filamentos de antes estábamos hablando de un 35% en peso de fibra y ahora estamos hablando de prácticamente el doble, un 65%, lo cual tiene bastante sentido porque hemos pasado de 12K a 24K. Es justo el doble. Entonces, por si tenéis alguna duda, la medida del porcentaje en peso, bueno, se ha tomado a cabo mediante un análisis termogravimétrico por TGA. Entonces, con estos filamentos que hemos hecho hemos impreso preformas 24K, tanto con policarbonato como con el recubrimiento de termoplástico fenoxi y las hemos impregnado con la infusión de resina al vacío por la del sistema de epoxi. Entonces, a la izquierda os muestro un poco los ensayos a flexión de estas probetas. Las líneas continuas azul y negra serían la fenoxi y el policarbonato 24K y las líneas discontinuas serían una comparación con sus similares a 12K. Entonces, bueno, comentaros que si nos fijamos en la tabla, el módulo elástico, el módulo de Young de los composites para la fenoxi ha sido 62 gigapascales y para el policarbonato han sido 36 gigapascales. ¿Esto cómo nos posiciona? Bueno, pues comparándonos un poco con el estado del arte y las soluciones que hay, os muestro esas gráficas. En las gráficas nuestro trabajo lo represento con esa estrellita roja. Comentar que los resultados que hemos tenido experimentalmente de los ensayos de flexión de estas probetas, bueno, están por debajo de lo que habíamos calculado con la regla de mezclas, que eran en torno a un módulo elástico de 84 gigapascales. Nosotros nos salía 62 gigapascales para la fenoxi y 852 megapascales en resistencia a la flexión. Y, bueno, los puntitos azules, los puntitos azules y en general todos los puntos azules que represento en esta gráfica serían trabajos relacionados con los filamentos de marfos. Y nos encontramos en un punto, obviamente no tenemos las mejores propiedades mecánicas, pero, claro, nadie está hablando, nadie de estos trabajos habla de preformado, todos hablan de pieza final. Con lo cual creemos que, bueno, que es bastante, es una tecnología disruptiva y bastante versátil. Hace poco, como anécdota ya para terminar, llevar el trabajo de mi tesis, sobre todo la parte química, a un congreso. Era la jubilación de uno de los profesores de las eminencias de polímeros, el profesor Kenny, allí en Terni, en Italia, y les puse un poco el trabajo que habíamos hecho. Después de la presentación, él me hizo varios apuntes que voy a compartir con vosotros, que son bastante interesantes. Lo primero, me pregunto por qué usas policarbonato o fenoxitermoplásticas como recubrimiento y no PPS. Si sabes que en la literatura es bastante estudiado, que luego es mistible bajo ciertas temperaturas a la resina, a la cual yo os contesto que no he usado PPS por las limitaciones de la impresora que utilizamos. Creo que para imprimir PPS hace falta unas temperaturas de impresión bastante elevadas y unas determinadas condiciones que, bueno, con los medios no todo el mundo puede disponer de eso. Y luego también me comentó la idea de hacer un estudio de un diagrama de fases de la mezcla entre el termoplástico y el termoestable para ver en qué medida podíamos controlar la mistibilidad del termoplástico en la termoestable y controlar esa cantidad, ¿no? Porque sí que es cierto que para ciertas aplicaciones y con ciertas resinas termoestables o en el sector aeronáutico o en el propio de los composites es interesante que parte del termoplástico en cantidades muy bajas se quede dentro del composite para reforzar ciertas propiedades y en otras no tanto. En otras es un agente externo que nos interesaría eliminarlo. Entonces, un poquito pues por donde quiero terminar esta tesis sería por ahí, ¿no? Bueno, como apuntes, solamente como apuntes interesantes. Y ahora os paso un poco, os paso a Luis que os va a terminar de comentar las piezas que hemos impreso y las aplicaciones, las futuras aplicaciones que tenemos. Muy bien. Oye, gracias Enrique. Se nota que llevas tres años peleándote con esta temática. Me dolía un poco el montón de problemas que has visto que surgían. Nosotros los que estamos a tu lado dándote apoyo, pues vemos muchas más oportunidades que problemas los tratábamos de resolver. Y bueno, y en relación a eso voy a hacer como unos pequeños comentarios y eso me da marcha antes. Entrar en la parte de posibles campos de aplicación, ¿no? En primer lugar, ¿por qué hemos utilizado filamentos de 1,75? Pues porque lo que hemos hecho ha sido aprovechar los equipamientos que ya teníamos, que son comerciales, y sabemos que los equipos comerciales pues trabajan con filamentos de 3 milímetros y filamentos de 1,75. Hemos empezado con 1,75. Respecto a la configuración de esos filamentos, es muy diferente a la que requieren los procesos de, por ejemplo, 90 Labs. No es lo mismo consolidar una pieza mediante presión y temperatura para obtener un termoplástico, que impregnarla con una resina en la que lo que pretendemos es que se pueda mojar bien, que se moje muy bien esa fibra. Nosotros hemos planteado esta tipología de filamentos porque es la que facilita que se moje bien la fibra. Una parte clave de todo esto y a lo que ha dedicado Enrique casi casi un año y medio es a poder elaborar un protocolo o una pauta de análisis para determinar cuál es la naturaleza química del binder en función de la resina que exija el cliente o el campo de aplicación. O sea, nosotros hemos trabajado con una resina Resoltex, Epoxy, con unas determinadas características, pero posiblemente en montones de campos de aplicación se requerirán otras. Bueno, digamos que se ha definido un protocolo que nos permitiría llegar lo más rápido posible a cuál tiene que ser la naturaleza química, cuál tiene que ser el binder que utilicemos para que ese binder permita, como ha dicho Enrique, imprimir ese filamento de fibra continua y al mismo tiempo interferir lo menos posible en las propiedades mecánicas finales de la pieza. El interferir lo menos posible es que, como dice él, o se disuelva o si no se disuelve la pérdida de propiedades sea la mínima posible. Hay una pérdida de propiedades, de algunas propiedades que son casi casi innatas. O sea, seguramente va a haber una pequeña pérdida de rigidez. Pero eso no nos importa porque llevamos muchos años y lleva muchos años el mercado buscando las mejores soluciones para aportar a los compositores de fibra de carbono una mayor resistencia al impacto. Sabemos que tienen una gran rigidez pero una relativa baja resistencia al impacto. Y algunas de las estrategias para mejorar la resistencia al impacto es incorporar termoplásticos en ese material. Termoplásticos en forma de partículas o termoplásticos en forma continua, por ejemplo, intercalando entre las fibras de carbono ve los termoplásticos. Realmente nuestro proyecto comenzó hace ya bastantes años buscando, de acuerdo a una tercera estrategia, mejorar la resistencia al impacto de composites, que era incorporando a la propia resina polímeros termoplásticos que se pudieran disolver en ella para obtener composites finales con una mayor resistencia al impacto, aunque tuvieran una pequeña caída del resto de propiedades mecánicas. Y esto, en ese proyecto se consiguió y yo creo que aquí también lo vamos a conseguir. Por lo tanto, está asumida una pequeña pérdida de propiedades por esa razón, porque mejorará el impacto y, por otro lado, porque los procesos aditivos nos van a dar la oportunidad de mejorar topológicamente la pieza, hacer una pieza más compleja, poderle incorporar una serie de nervaduras que compensen esa pequeña pérdida de propiedades mecánicas que vamos a tener. ¿Por qué vamos a tener una pequeña pérdida de propiedades mecánicas? Porque normalmente los tejidos de carbono, los tejidos de refuerzos en general, pues tienen un binder para preformar y ese binder puede estar en una proporción entre el 2, 2,5 o 3%. Nosotros aquí queremos añadir la mínima cantidad de binder. Estamos en estos momentos en un 10% y el objetivo es reducir hasta un 7%. Por lo tanto, siempre va a haber más binder termoplástico que el binder termoplástico que ya incorpora de por sí cualquier tejido. Pero pensamos que eso lo vamos a poder compensar, como os estamos diciendo, con estas otras, de esta otra manera. Un comentario más. Es verdad que hay que imprimir con cuidado y hay que imprimir despacio. Despacio es algo más despacio que el FDM convencional. ¿Esto puede ser un hándicap cuando llevemos esto al mundo de la industria? Pensamos que no, porque nos gusta el proceso de FDM porque los cabezales son extraordinariamente baratos. No hay cabezales de impresión más baratos que la tecnología de FDM y son susceptibles de ser incorporados en un carro con el que podamos fabricar 10 o 12 piezas a la vez. Por lo tanto, nos da esa flexibilidad. La tecnología de FDM nos permite replicar muchas veces con un solo sistema cartesiano, con un solo robot, nos permite replicar la impresión y, por lo tanto, hacer muchas piezas al mismo tiempo. Por lo tanto, no es un problema el que tengamos que imprimir despacio. Bueno, yo creo que estas serán un poco los principales comentarios que espero que ayuden a entender un poquito más la... Nada, a mí me gustaría dar un último dato, hablando de números un poco. En los últimos composites que hemos, en las últimas piezas que hemos fabricado, el volumen, el porcentaje en volumen de fibra dentro del composite, de refuerzo dentro del composite, está en un 55%. En torno a un 55%. Y hoy sería un 65% en peso. Hoy en día no hay ninguna tecnología aditiva que aporte, que incorpore porcentajes mayores de fibra. Por lo tanto, pensamos que estamos en un rango de trabajo ya factible desde el punto de vista industrial. Bueno, y todo esto, ¿todo esto para qué? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí veis una relación de potenciales campos de aplicación. Algunos los estamos verificando, al menos preliminarmente, pero muchos de ellos, los más complejos, pues nos gustaría verificarlos en colaboración con empresas como vosotros, como los que nos estéis escuchando. Ya veis que no solamente nos orientamos a fabricar composites, nos orientamos a fabricar cualquier elemento que requiera reducir el peso por cualquiera de los procesos afines a lo que es el preformado aditivo. Es decir, hay piezas que se hacen por procesos de LFT o de GMT o de inyección de termoplásticos que requerirían unos refuerzos localizados en las zonas sometidas a cargas más altas. Bueno, pues podríamos nosotros, o es posible con esta tecnología, fabricar a medida esos refuerzos localizados que se van a sobremoldear mediante procesos de inyección de termoplásticos. Como veis, ya no estamos hablando de fabricar una pieza de composites, sino que estamos hablando de fabricar una pieza que tiene unos refuerzos localizados de composite. ¿Vale? Podemos fabricar isogrids, es decir, hoy por hoy no es posible fabricar nervaduras reforzadas. Las nervaduras o se sobreinyectan o si no se tienen que hacer en base a unir dos L's, por ejemplo, etc. Procesos que son complejos. Solamente este proceso nos permite fabricar nervaduras muy altas, muy finas y reforzadas longitudinalmente. Inicialmente decimos longitudinalmente porque estamos trabajando con un sistema cartesiano. Verificada la factibilidad técnica de todo esto, podemos trabajar en sistemas de cinco ejes y por lo tanto el refuerzo no sería únicamente longitudinal, sino que podría ser longitudinal y o transversal. Pero en principio para verificar el preformado aditivo hemos trabajado con un sistema cartesiano en un equipo comercial. Por consiguiente, hablamos de isogrids, de nervaduras, de refuerzos localizados. En el mundo de los composites cerámicos, carbono-carbono, también hay que hacer preformas y esas preformas después se someten a procesos térmicos. Nuestros compañeros de cerámicas están verificando la factibilidad de poder hacer esas preformas de esta manera. Porque el porcentaje de fibra que incorpora es bastante mayor que cuando se trabaja con otros procesos relacionados con la inyección de polvos o de cerámicas que incorporen fibra de carbono cortada, grafito, etc. Hemos hecho propuestas para hacer parches de reparaciones, parches de reparaciones muy específicos. O sea, se puede analizar mediante visión artificial cuál es el daño en una determinada pieza y eso se puede convertir en un parche en donde se configurará y se fabricarán las diferentes capas de refuerzo en las diferentes orientaciones para después acoplarlo muy, muy a medida, muy ad hoc sobre la zona dañada. Podemos hacer tirantes. Tirantes son esas piezas que no quedan embebidas en un sistema, sino que quedan por fuera. Sería algo parecido al filament winding, pero por sistemas diferentes. Ya sabemos que el filament winding es para piezas de revolución, de simetría. En nuestro caso no tenemos esos inconvenientes. Podemos hacer preformas que se llaman 3D o 3D bulk. A veces inicialmente se pensaba mucho en este tipo de piezas másicas, en piezas de volumen, de composites, pero la dificultad para hacerla, la dificultad de fabricar refuerzos 3D, enfrió un poco los campos de aplicación de esas preformas. Ahora podríamos volver a ellas, podríamos recuperar, porque es muy, muy fácil hacer una reforma 3D mediante la tecnología adictiva. Y, en fin, ya veis que los campos de aplicación son variados. Solamente, o de momento hemos mencionado, solamente los que aportan propiedades mecánicas, lógicamente podemos aprovechar la fibra de carbono para otro tipo de funciones, como pueden ser las termoresistivas. Hemos hecho también filamentos, hemos hecho circuitos de termorregulación de piezas para ser embebidas en piezas por diferentes procesos, no solamente por la inyección, también por otros procesos. Incluso, aprovechando que sabemos imprimir fibra continua, pues estamos imprimiendo hilo de cobre. Y esto nos va a servir para empezar a pensar en, no solamente funciones capacitativas, de lo que es la impresión funcional de tintas y pastas conductoras, sino en la posibilidad de imprimir circuitos que admitan cargas muy superiores y campos de aplicación en donde la potencia requerida es mucho mayor que la de un actuador capacitativo. Bueno, pues ahí veis algunas fotografías de lo que mencionamos, o sea, optimización topológica al máximo, en hermaduras integrables en otro tipo de piezas, ya sean de composite o sean termoplásticas, bielas, links, en todos los casos, veis que los vaciados son grandes, pueden ser muy grandes, no hay problema porque vamos a diseñar ya la pieza final de esa manera. Como en cualquier otra tecnología aditiva, todo lo que se puede dibujar se puede fabricar. Abajo a la derecha veis ese link que hemos hecho, que es parcialmente hueco en uno de los extremos. Bueno, es en principio la pieza más compleja geométricamente que hemos hecho e incorpora todo lo que en principio y con un equipo cartesiano podemos hacer. Esa pieza estaría lista para ser impregnada en un molde de RTM. Otras piezas, como veis ahí, han sido impresas no sobre un soporte o sobre una mesa para después incorporarlas en un molde, sino que podemos imprimirlas directamente sobre una tela de carbono y esa tela de carbono irá posteriormente a un molde y acabaremos la pieza impregnando con un sistema convencional. Abajo a la izquierda veis esa preforma de T y la pieza y la T finalmente impregnada en un molde de RTM con unas prestaciones y calidad superficial muy próximas a lo que sería una pieza hecha, en ese caso, con dos T pegadas. Esa sería la única forma de hacer esa pieza con un sistema que no sea aditivo. En conclusión, pensamos que con el tiempo que llevamos trabajando y con los resultados que estamos obteniendo, la factibilidad técnica de esta estrategia de preformado está asegurada y ahora lo que nos queda es empezar a encontrar los campos de aplicación en donde mejor despliega todas sus capacidades, entendido como simplificación de la fabricación y reducción de costes. Pensamos que esto lo podemos hacer, sabemos que quedan una serie de retos a los que da respuesta, sabemos que hay que hacer mejoras en el software, sabemos que tenemos que adaptar mejor los equipos de fabricación. Hasta ahora, como os decimos, hemos adaptado equipos comerciales, lógicamente cuando hagamos un equipo es proceso para eso, para ello estará muchísimo más adaptado y que sepamos que siempre tendremos que definir las características y configuración de un filamento en función del campo de aplicación al que vaya destinado. Eso no va a ser un problema porque hace unos poquitos años ya con una empresa y nosotros desarrollamos el proceso de fabricación de filamentos, por lo que ya los filamentos para esta tecnología son comerciales. Somos nosotros solo los que por ahora estamos comprando esos filamentos para nuestro uso propio y para continuar con nuestros desarrollos, pero si una empresa quisiera probar esto, ya existe un proveedor al que le puede solicitar un filamento para hacer preformado aditivo. Bueno, ahí veis que identificamos bastantes ventajas en esta tecnología, hay alguna limitación, estamos hablando de que las prestaciones mecánicas son un poco inferiores y lógicamente cuando tenemos un proceso aditivo de termoplásticos, pues el cabezal de impresión siempre tiene que estar encendido y por lo tanto el consumo eléctrico, el consumo energético, pues es algo superior. Bueno, iremos viendo cómo podemos resolver esto, pero es cierto que esos son los dos puntos en donde ofrece el sistema este proceso de desventajas, pero todas las demás son ventajas. Hemos hecho un pequeño análisis de costes y también repiriéndonos específicamente a la fase de preformado, porque la de impregnación o consolidación es igual que en un proceso convencional hay un ahorro de costes importante, pensamos que un 50% de costes es importante, un ahorro de costes es importante. Por lo tanto, sí, sí que es una tecnología disruptiva. Si las tecnologías aditivas de por sí ya son disruptivas, el preformado aditivo de composites es disruptivo por las, bueno, pues el grado de mejora que pueden conseguir. Y hasta ahora, de momento, hemos hecho la patente, como os hemos dicho antes, una serie de artículos en revistas técnicas, en medios generalistas. Hemos organizado... Está pendiente la Q1. Está pendiente la Q1, eso es una publicación en una revista Q1. Bueno, estamos haciendo seminarios como este y lo que queremos realmente no solamente hacer una actividad de difusión, sino queremos identificar empresas que digan oye, esto nos puede servir, vamos a adaptarlo a un caso de uso de referencia de esa empresa o a entidades tecnológicos que tengan unas tecnologías afines, que tengan la sensación que se pueden complementar con lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y, bueno, avanzar más rápido, porque, como sabemos, todo el mundo corre y lo que no queremos es que se nos quede viejo este proceso antes de tiempo. Bueno, me parece que esto es lo que os queríamos transmitir y, por supuesto, ahora dejamos abierto durante un ratito el micro para las preguntas y no solo preguntas, pueden ser comentarios totalmente libres relacionados con la temática. Composites, mercado, necesidades, procesos de fabricación. ¿Qué es el proveedor de filamento? Luis, preguntar, ¿qué es el proveedor de filamento? ¿Quién es el proveedor de filamento? Vale, me indican que hay una pregunta en el chat sobre quién es el proveedor de filamento. Es la empresa Censa. Censa es una empresa de Hernani que hasta ahora hacía cableados eléctricos a medida y hace cuatro años, tres, cuatro años, en un proyecto de I+.D. desarrollamos ese filamento ya no con hilos de carbono, sino con hilos de cobre, como trabajaban ellos hasta ahora, sino con hilos de carbono. ¿Se ha probado con binders compatibles con otro tipo de resinas? ¿Vinil, estera, acrílicas, termoplásticas, reactivas? ¿Es posible? Sí que es posible, pero este trabajo lo hemos hecho inicialmente con la Resoltec 1800, porque es una resina no del sector aeronáutico, sino una resina un poquito más convencional, aunque dentro de las convencionales, de las de propiedades más altas. Pero, como os hemos dicho, una gran parte del trabajo de este proyecto y la tesis doctoral de Enrique consiste en definir la pauta que permita asociar naturaleza química de los binders y resina que va a tener que impregnarlos. Entonces, bueno, es un tema árido, pero en principio sabemos que una forma de avanzar y de escalar esto es, lógicamente, adecuar el proceso a diferentes resinas. Creemos que lo podemos conseguir, pero de momento lo estamos verificando con la Resoltec 1800. Las resinas poliéster saturadas también pueden ser. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿reducir la cantidad de binder para asegurar la impregnación de las fibras? ¿Hay afectaciones de permeabilidad de las fibras? Claro, cuanto más fina es la película o la vaina que envuelve esos filamentos, más fácil penetra la resina en el filamento, lo moja y facilita la consolidación de la pieza. Pero es verdad que necesitamos un mínimo para que el filamento se pueda depositar bien capa sobre capa. Pero si bajamos muchísimo, enseguida se afloran los filamentos hacia arriba, las curvas, el filamento no sigue la curva. Tenemos que mantener encerradas esas fibras continuas dentro de lo que es la vaina. Y eso requiere una determinada cantidad de filamento, un espesor de filamento que ahora está aproximadamente de piel, que está en 0,2 milímetros. Podemos reducirlo, pero en este momento no nos hemos quedado ahí. De esa manera reduciríamos el porcentaje de binder en esa preforma. ¿Qué estado barra nivel tiene vuestra tecnología? ¿Podríamos ofrecer ahora mismo este servicio de fabricación? Yo creo que todavía, o sea, nosotros consideramos que podemos estar en TRL 5 y preferimos, quisiéramos, ahora aplicarlo a determinados casos de uso. O sea, lo que quisiéramos es que desde el mercado nos llegaran potenciales campos de uso para analizarlos y ver con qué riesgo podemos industrializarlos. O sea, sabemos que técnicamente va a ser factible hacerlo, pero lo queremos hacer en condiciones de mercado. Es decir, queremos hacer piezas vendibles a un coste competitivo. Y sabemos que eso en algunos casos va a requerir cambiar la configuración del filamento, cambiar algunas cosas en el cabezal de extrusión, ver cuántos cabezales de extrusión tenemos que poner en el carro, etc. Por eso creo que todavía no podemos trabajar como si fuéramos una ingeniería en la que transferimos este proceso para cualquier campo de aplicación. Vale. Y respondiéndote a ti, Unai, ahora mismo está bajo revisión. Preguntas por la Q1 que tenemos, está bajo revisión, la enviamos el 7 de septiembre a la revista Composites Part B, Part P, que tiene un impacto creo que es de 8,4 y esta lleva en revisión prácticamente ya dos meses. Y cuando tengo previsto depositar la tesis, pues actualmente vamos a pasar por una segunda ronda de correcciones, así que estamos planteando un escenario de cara a mediados de diciembre para ya defender un poquito, defender cuanto antes, sobre todo en enero. Entonces eso, depositar en mediados de diciembre y defender en enero. Es mi objetivo. ¿Hay más preguntas? No, yo creo que no. Vale. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí y por supuesto cualquiera de los que estáis atendiendo, no dudáis en preguntarnos por correo electrónico o por teléfono cualquier otra duda o propuesta o sugerencia que tengáis. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias por asistir. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.